Existe molestia por la determinación de la jueza en el caso de violación grupal ocurrido en Santa Cruz. De hecho, se va a pedir las medidas correspondientes para cambiar esta determinación y se anuncian las movilizaciones por parte de activistas y también varias instituciones. Lamentablemente en Santa Cruz se registraron varios casos de violaciones grupales y solo uno de ellos llegó al juicio oral en la cual la juez de la niñez y adolescencia Shirley Becerra absolve de los cargos al menor acusado de participar en un vejamen contra su amiga de 18 años, quien permaneció en el 2018 en terapia intensiva por la violación grupal. Hoy tenemos que reunirnos con todas las instituciones y determinar que esto no va a quedar así. Esta juez tiene que irse a su casa porque varias denuncias ya hay de que esta señora procede de esa forma y hoy hemos visto muy clara su posición que defiende a los violadores. Querellarnos contra la juez y también sentar un precedente de que esto tiene que apelar para que no suceda nunca más y que se determine de una vez por todo de que si hay violación, hubo violación y los culpables están en Palma Sola y este que ha quedado libre se tiene que apelar y tiene que determinarse ya su juzgamiento. Recordemos que por este caso tres jóvenes se encuentran en la cárcel de Palma Sola preventivamente.